Pues mira nada más, ahora enmascarados porque estamos dentro de las instalaciones de Jiménez Automotriz. Bueno, la otra Ford ya se fue. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Pues bien, resulta que trae una joyita escondida. Me dice, oye, ¿por qué? Si ya utilizamos tu canal para sacar la otra camioneta, la 84, pues ahora nos va con esta. Platícame la historia de esta camioneta, señor. Claro que sí, Indica. ¿Cómo están? Lo que pasa es que esta camioneta aquí salió, no justo porque vuelvan a su casa donde alguna vez... Donde las vieron salir, donde las vieron crecer y salir, puedes nacer, por decirlo así. Esta camioneta la compró un señor en 1991, estamos hablando, ¿qué son? ¿29 años? Estamos hablando de 29 años. 29 años que salió de aquí de este concesionario de Jiménez, de esta casa Jiménez, de aquí de Guadalajara. Y la camioneta trae 13 mil kilómetros, vas a ver, te se las vas a mostrar porque estoy seguro que les va a gustar. Es una camioneta nueva, es una camioneta que no ha sido restaurada, que está totalmente original. Lo que siempre te digo, Indica, original, solo una vez en Navidad. O sea, restaurada, las veces que quieras. En algún momento me hiciste un comentario que se me hizo muy interesante. Tú, por no sé cuánto pudieran ahorrarse en una camioneta un poco más usada, ¿tú le prestarías tu camioneta a alguien por 100 mil pesos? Lo que pasa es que mi papá siempre hacía ese comentario. Esa diferencia, cuando vendía un auto, decía, si el coche estaba, no sé, 10, 20 mil, 30 mil pesos más caro que uno normal, pero con 50 o 100 mil kilómetros menos, decía, tú por 20 o 30 mil pesos no prestas tu carro a 100 mil kilómetros. No lo prestas. No lo prestas. Esa camioneta trae 13 mil kilómetros y ahorita van a ver qué especial y qué única está. Y nos gusta que vuelvan aquí a verlas en este piso, en esta sala de exhibición de Jiménez Automotriz. Porque no sé, no sé, la nostalgia, ¿no? Que yo creo que de aquí salió, y hace 30 años casi después que esté aquí otra vez, con 13 mil kilómetros. El dueño se ganó un Volkswagen en una rifa ese año. Por eso está ya no la usó. Vamos a echarle un vistazo porque estoy seguro que ya se les queman las armas por venir a verla. Pues estamos hablando de una F200. ¿Qué máquina trae esta? Esta es la 305.0. Mira, trae su chapa bancaria. Sí. Oye, pero esta la tuvieron guardada, escondida, bajo techo. Sí, claro. Esta no vio los rayos del sol en mucho tiempo. Ve nada más las viseras. El tablero. Plástico. Oye, trae 13 mil 195 kilómetros. Pueden discutirme, pueden alegarme, pero... No, mira, que vean el volante. El volante no miente. Muevecito. Y la tapicería original. La tapicería. Todavía brilla y tú lo puedes ver. Las gomas de los pedales. Las... Los tapetes. Los tapetes. Pues mira, desde las manijas. Ve esto. Las manijas. Las... Posabrazos. Pues todo en un flamante estado. Ahora, no nada más es que la guarden. Pues ve nada más el color. No estuvo expuesta al sol. Las micas. Quedaron protegidas completamente. Volvemos a la casa de Jiménez. Que aquí, por cierto, le agradecemos muchísimo que nos permitan exhibir aquí la camioneta. Su teléfono para contacto de cualquier vehículo nuevo. 39 42 52 52. Muchísimas gracias a los amigos de Jiménez. Déjame comentarte que le di una revisada a la camioneta por completo. Y lo único... Bueno, trae aquí pequeñas heridas de guerra del paso del tiempo. Pero ve la sanita caja que trae. Nada charoleada, nada golpeada, nada tostada. Pues ahí está. Oye, Dica, algo que siempre me gusta es este tipo de camionetas. Sobre todo estas en los años noventas, porque ya en el 2000, por decirlo así, en adelante, ya no le ponían... Estas calcomanías tan bonitas. Es reflejante también. Era reflejante. Y así con la casa de donde salió, hay unas... Digo, hay unas rangeles de algo, cosas así que eran de... Grandísimas. Grandísimas. De la piedad de Michoacán. O sea, era algo muy de México. Pero es que con orgullo, cuando salía esa carretera, decían, mira, ese viene de la piedad de Michoacán, ese viene de Aguascalientes, y era orgulloso. O sea, cada ciudad, cada estado tenía su... Su agencia tenía su... Su identificador. Su identificador. Mira, ¿verdad? Miren los noventas. Pues mira de este lado lo mismo. Esta sí trae aire acondicionado, trae la salida. Oye, trae... Este es custom. Solamente trae de fróster, pero trae rejillas. Trae las rejillas para poderle hacer la adaptación del aire acondicionado, como nos hubiera gustado en la otra Ford. Pero este es custom. Ah, ok. Su talón... Carnet de servicio. De servicio. Hasta los 60 mil kilómetros. Que tú... Mira la garantía. No llegó a cumplirlos porque nada más trae 13 mil. Pues te la entregan. Los cinturones de carnet de nuevos están. No han sido usados. Pues este está en Guadalajara. Ahí trae su herramienta. Su extintor. Pues nuevecita la condenada. Gabriel, dales tu teléfono. Y por cierto, si quieren conocer un verdadero conocedor cazador de clásicos, les pido que vayan a conocer el canal de Gabriel, que ya muchísima gente lo conoce, muchísima gente lo sigue. Pero esta camioneta, pásale su teléfono, por favor, para que te echen un grito. 3-3-180-32-409. Gabriel Arechiga. Ya saben, de cazadores de clásicos. Ya mucha gente me conoce, pero para los que no me conocen, aquí somos siempre Mancuerna. Nicalica y su servidor. Y siempre compartiendo este tipo de joyas que la verdad sea que a todos ustedes les guste. Oye, en ese teléfono también van a poder encontrar una persona que pueda apoyarlos también. Si tienen vehículos con estas características, pues llámenle y díganle, oye, tengo una camioneta con estas características porque quiero comercializarla. Bueno, pues se los puede apoyar también sin problema. Oye, Buenica, te comparto, amigo, el portaplaca de plástico que no está golpeado. Siempre digo a la gente, piensa en los portaplacas y en las placas, porque lo demás lo cambian, lo pintan, lo rompen. Pero eso es lo original. Y ahí en las placas todas machuleadas, todas golpeadas y el carro todo flamante. No, no, no. Todo tiene que ir de la mano. Una cosa como otra. Por ejemplo, si la camioneta está nueva de pintura, tiene que estar nueva la mica de sus cristales originales de Ford. Ajá. Tiene que estar original estos acrílicos amarillos que ve. O sea, no están decolorados de algún modo, deteriorados por el tiempo. Ve esta lámina aquí cómo está. Lo remache. La pintura original con sus rasguños, que pues obviamente no estuvo en una esfera, una burbuja. Vamos a ver la maquinita. ¿Ve qué motor tan completo? Su 302 5.0. Ah, ok. Yo creo que traía una máquina más grande, pero con esto, pues era la... Las más grandes era solamente la que era la versión Lobo. Ah. La que decía Paquete Lobo, o la Fighter Lobo, etc. Traía la 351 porque era una camioneta de más lujo, con un motor pues más potente. Me encanta venir con Gabriel porque él, bueno, pues es la autoridad en la materia. Es amarse a muy señor en la Ford, y eso me fascina. Por cierto, déjenme decirles que el equipo de cazadores de clásicos sigue creciendo, y ya van a tener a alguien que los apoya ahí más rápidamente que nunca. Oye, pues está fascinante esto. Estas paquitas, mira, aquí en la casa Jiménez, todavía les falta el 3 y el 6. O sea, majete, pues hacen. En este momento también pueden contestarte en este, nada más tienes que marcar el 33, 36, 19, 20, 40. Continúan utilizando este teléfono en Jiménez Automotriz por si quieres cotizar una camioneta nueva. Pero esta camioneta está a la venta en cazadores de clásicos. Y te voy a dejar en la caja de comentarios la liga a este gran canal de amantes de los autos clásicos. A ver, vamos a buscar la llave para que escuches el motor. Pues vamos a escuchar esta nena, pues sí, nada más trae 13,000 kilómetros. Ni siquiera alcanzó a cubrir el... Ve nada más, pues no, nuevecita la cama. Si tú tienes nostalgia por los vehículos de los noventas, esta es 91. Fue la última que salió. Bueno, pues si tú tienes nostalgia por este tipo de camionetas, pues caray, háblale a Gabriel Arendt, a cazadores de clásicos. Una cosa flamante. Como recién salidita de su casa de Jiménez Automotriz. Gabriel, muchísimas gracias por permitir compartir esta navesota en mi canal. Y por supuesto, pues visiten el canal de... Ahí está, cierra como refrigerador, diría Gabriel Arechiga. Ve, flamantita. Es que la vas realizando a mí que hay cosas tan nuevas. No, 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 pues es que la revisamos aquí en la estructura interior. Pues haz de cuenta que ayer la armaron. Obviamente que tiene áreas afectadas por el paso del tiempo. Pero ve, pues están las llantas nuevecitas. ¿Estas son las originales? No, no. De hecho las originales las traí hace todavía unos días. Ok. Pero estaban muy deterioradas por el tiempo, ya muy partidas. Estaban nuevas de piso, pero ya todas. Preferiste tener la seguridad de... Estaban calucadas. Bueno, pues ya se va con llantas nuevas que todavía trae el peluche. Era la hercedora de zapatos nuevos. Perfecto, viejo. No me traje la factura, fíjate. Me hubiera gustado traerme la factura, pero no creo que se me fue. Pero es de aquí, de la casa de Jiménez. Me hubiera gustado enseñarles que es un solo propietario comprada aquí en Jiménez Automotriz y que era un icono nuevo. Digo, o sea, es chula ver una factura así en pergamino. Limpio. Limpio. Bueno, pues aquí está. Este es el caso. Una camioneta flamante, siempre en Guadalajara. Para quien no quiere bronca si quiere reestrenar, este es el caso. Hay camionetas que no han vivido nada de historia. Este es el caso. Bueno, Gabriel, pues te quiero agradecer una vez más que me hayas permitido compartir esta camioneta en mi canal. Y, por supuesto, les recomiendo ampliamente que se dirijan a su canal Cazadores de Clásicos. Ahí está Jiménez. Muy bien, señor. Ahorita vamos a ver si hay oportunidad. Vamos aquí, como siempre. en Malcuerna. A lo mejor se va a quedar aquí en la exhibición el fin de semana. Bueno, para que se den una vuelta a Jiménez Automotriz, estoy seguro que la casa de los foringueros, porque aquí los viernes en la noche, saludos a mis amigos los foringueros, que se juntan aquí los viernes en la noche NR Michel y González Gallo. La casa de los foringueros, los amantes de las Ford, están aquí en Jiménez Automotriz. Gabriel, muchísimas gracias por compartir esta navesota en mi canal. Bueno, pues les quiero agradecer que hayan llegado hasta este momento del video. Y les recuerdo que si les gustan las camionetas clásicas muy restauradas, muy cuidadas, buscará y suscríbanse, toquen la campanita, visiten el canal de Cazadores de Clásicos y chequen los videos que están saliendo aquí de este lado porque trae cosas muy interesantes para ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Nico. Gracias, Nico.